Bueno, muchas gracias Rubén. Quiero decirte en este sentido que, bueno, naturalmente, ¿no es cierto?, tenemos el acompañamiento de toda la agencia Córdoba Deporte, del presidente de la agencia, Agustín Caleri, cada uno de los vocales que en cada reunión de directorio, cuando proponemos actividades y cosas, nos castiman esfuerzos en ayudarnos a buscar los recursos para que esto se pueda desarrollar, ¿no es cierto? Y bueno, en ese sentido también el equipo de trabajo que conforma el área de deporte adaptado, un equipo muy bueno, muy comprometido, que hace muchos años que trabaja junto, y que bueno, que todos entendimos que había que elaborar una política deportiva y una política pública que fuera directamente al beneficiario, a la persona con discapacidad y su familia, para que tengan oportunidad de practicar deporte, como todos lo tenemos. Así que esto va a hablar de igualdad de oportunidades, hablar de inclusión, y hablar de tomar decisiones a futuro para que nuestros jóvenes de toda nuestra provincia tengan un lugar de pertenencia donde practicar deporte, que eso es lo más importante, Rubén. Bueno, sin dudas, coincidimos totalmente. Contame un poco, Silvio, ese torneo de atletismo, particularmente porque, bueno, nunca se había desarrollado, ¿no? Sí, bueno, tuvimos una experiencia el año pasado, este es el segundo torneo nacional de atletismo que ha coordinado el Comité Paralímpico Argentino, y esto nace, bueno, ya un año atrás, con la firma de un convenio con el COPAR, donde, bueno, empezamos a hacer sede de ese torneo selectivo, juvenil, único en el país, y bueno, donde el año pasado nos visitaron 14 provincias, y este año nos visitaron 18 provincias, ¿no? O sea, todo el país se reunió para esta práctica, donde precisamente se desarrollaron todas las disciplinas del atletismo, y donde como novedad también hemos incorporado, dentro del marco del Comité Paralímpico, las disciplinas de atletismo para personas de talla baja. O sea, hace unos 6 y 8 meses que estamos entrenando con algunos muchachos, y hablando mucho con la familia de los chicos que están viniendo a entrenar, bueno, como una nueva propuesta también para aquellas personas que pertenecen al colectivo, y que también poder brindarles un lugar donde puedan practicar deportes, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la misión, fueron muy bien vistos los chicos, así que están convocados para fin de julio, una gran cantidad de jóvenes de Córdoba a un entrenamiento en el Senado. Así que estamos muy contentos con eso, Rubén, la verdad nos ha ido muy bien. Bueno, contame un poco ahora del tema del fútbol para amputados, ¿no? Bueno, futbolistas amputados están desarrollando un torneo a nivel nacional, participan cuatro provincias, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, ya hemos hecho una fecha aquí, otra fecha en Entre Ríos, la próxima es en Corrientes, y bueno, ya hoy el coordinador de esa área, Paco Al Noriega, un referente del fútbol de Córdoba también, y gran colaborador, una persona muy comprometida con esta temática, está gestionando también un partido internacional. Así que estimamos que antes de fin de año vamos a tener la visita de alguna institución de afuera para desarrollar una jornada aquí en Córdoba. Así que estamos también muy bien con ese tema. Bueno, y por estos momentos desarrollándose judo, ¿no? Sí, sí, mira Rubén. La verdad, lo que estamos viviendo en el tema del judo desde el miércoles realmente es muy, muy, muy importante, porque con la coordinación de la FADEC, de la Federación Argentina de Deportistas para Ciegos, la gran participación de Jorge Lenzina, en una visita que nos hizo aquí por el Estadio Kempe hace un par de meses atrás, se contactó directamente con Agustín Caleri, y Agustín precisamente le propuso que desarrolle alguna actividad acá, que es la que estamos viendo ahora. Y este taller conta de disciplinas y de entrenamientos específicos, de distintas técnicas del judo, como así también terminará con un torneo del judo paralímpico, y durante la mañana, en horas de la mañana, también se desarrollan talleres teóricos de entrenamiento, todo lo que tiene que ver con la nutrición deportiva, el acondicionamiento físico, el desarrollo de técnicas deportivas, y lo novedoso y lo bueno del tema es que además se hace desde el deporte adaptado, pero para atletas convencionales, o sea que las prácticas son en conjunto, atletas con discapacidad visual o disminuidos visuales, con atletas convencionales, ¿no es cierto? Es una experiencia que va llevando adelante, y en todos nuestros programas tratamos de que así sea, ¿no es cierto? Hemos tenido una experiencia con sordos, así también, en el tema del karate, y bueno, queremos proponer ese tipo de actividad. Así que estamos muy contentos porque, necesariamente, Jorge Lencina, un judoca súper reconocido en Córdoba, con una amplia trayectoria, bueno, que hoy esté involucrado en la Agencia Córdoba Deporte, aportándonos estas actividades muy buenas, porque no solo es nacional, sino que hay visitas internacionales también en este campo. Bueno, y como decías vos, el tema del karate, con Juancito Díaz, un referente del deporte para sordos, en este caso el karate, con la participación de Eduardo Novak, y también hemos notado que de a poco se va incorporando en la Agencia Córdoba Deporte todo lo que tenga que ver con los deportes náuticos, el buceo. Así es, así es, sí, sí. Estamos muy contentos también con eso. Sergio Marín es el instructor de buceo, recibido, hizo un curso, trajo un curso internacional también, donde algunas personas en nuestra provincia pudieron desarrollarlo, y a partir de ahí, de esas prácticas, Sergio empezó acá en la pileta del Quimpe a brindar el buceo adaptado, ¿no es cierto? Lo hace en conjunto con las prácticas de natación, que se hacen en esos mismos horarios también. Estamos recibiendo una buena cantidad de jóvenes que están viniendo a practicar, y con todo lo náutico también que vos mencionabas, justamente hace 15 días atrás estuve en Carlos Paz, en compañía del vocal directorio Mariano Reutemann, también promoviendo una actividad que tiene que ver con el remo adaptado, así que es una disciplina nueva para nosotros, pero bueno, y que Córdoba está haciendo sus primeros pasos, estaremos acompañándolos a la gente del club de remo de Carlos Paz, y desde la agencia, y precisamente con Mariano Reutemann, que es el referente en este aspecto, para poder desarrollar también una nueva oferta deportiva que tenga que ver con esa disciplina. Silvio, como siempre, el agradecimiento por la nota con la 580 Deportiva de Radio Universidad, y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias Rubén, un gran saludo a toda esta audiencia, y bueno, el fraternal saludo a cada uno de nuestros deportistas, a sus familias, y el mensaje a todas aquellas personas que todavía no dieron el primer paso para empezar a practicar deporte, que bueno, que aquí encuentran un espacio, un lugar donde poder iniciarse, por lo menos. Así que un gran abrazo a todos ellos, y hasta siempre Rubén, un gusto.